El rapero está en negociaciones para participar en el espectáculo del mediotiempo del Super Bowl en Atlanta, de acuerdo con información obtenida por The Associated Press. Una persona familiarizada con la situación, que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a hacer declaraciones públicas sobre el tema, comentó a la AP que Scott está cerca de llegar a un acuerdo para actuar en el Super Bowl 53 que se llevará a cabo el 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium. La persona confirmó que Scott encabezará el concierto de Pepsi previo al Super Bowl el 1 de febrero en Atlanta. Psycho Mode, Astrowall y su éxito La controversia ha rodeado al espectáculo del mediotiempo desde que el exjugador de la NFL Colin Kaepernick dijo que no se pondría de pie durante el himno nacional de Estados Unidos en protesta por la discriminación racial contra los negros en el país hace dos años. Como resultado, algunos músicos han reconsiderado actuar en el Super Bowl, entre ellos y Jay Z. Pepsi, que patrocina el espectáculo del mediotiempo, llevó a Scott a la NFL IG, que actualmente está en negociaciones con el rapero, comentó la persona. Scott, de 26 años, ha tenido un año exitoso con su álbum más reciente, Astrowall, uno de los mejores discos del año. Su canción, Psycho Mode, también fue un éxito y recientemente obtuvo tres nominaciones a los premios Grammy. Maroon 5 en rumores Se rumora que Maroon 5, podría estar a cargo del espectáculo del mediotiempo, aunque ni sus representantes ni la NFL han confirmado esto de forma oficial. Representantes de Scott y de la NFL no contestaron de inmediato correos electrónicos en busca de declaraciones.